Hola a todos, soy DonPJC y esto es... ...Ao International Team. Y estamos aquí para la rama partida. Nadal contra Del Potro. Y bueno, vamos a ver qué pasaría. Vamos a ver si podemos hacer una predición. Quizás sí, quizás no. Espero no perder. Voy a estar yo con Nadal. Voy a ponerlo... Ahora veréis la dificultad, veréis todo. Y bueno, vamos a ello. Pues vamos a aprovechar el saque. Perdona, si escucháis un poquito de aspiradora. Y bueno, antes de sacar y aprovechando que es el primer saque... ...no voy a comentar mucho, por supuesto no me voy a quejar de nada. Algunos se reirán ya diciendo imposible, no sé qué. No, no, intentaré no quejarme de nada. Y vamos a jugar serio, ¿vale? Vale, pues más o menos esto ya estaría. He puesto el marcador para que esté solo en saques. Para poder apuntar un poquito y acostumbrarme. Ya que apenas juego. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Y por supuesto, voy a intentar hacer caso a algunos comentarios... ...que me habéis dejado. Me habéis dejado también algún comentario diciendo que juego online y demás. Pero he dicho, antes de jugar online, ¿por qué no jugamos unas partidas? Y así, bueno, vemos qué pasa. Así que nada, vamos a ello. Buenísima. Vale, me tengo que adaptar. Me tengo que adaptar un poquito. Un poquito bastante. ¡Oh! Vaya contra, vaya contra, gente. No sé si he mostrado la... La dificultad, pero está en la segunda. Más difícil. ¡Uf! ¡Uf! Vamos a un 40, nada, ¿eh? Mierda, mierda. El apuntar. Es que soy muy bestia apuntando. Los primeros juegos van a ser así. Bueno, el primer juego y el segundo... ¡Eh, eh! ¿Por qué aplaudo? Y se vuelve loco el público. No me quejo. Corre, corre, corre. Mierda. Me habéis dicho que corra... Apuntando así. ¡Ah, tío! En serio, tengo... Lo siento, pero tengo... Creo que tengo que ponérmelo del indicador, ¿eh? Ya me gustaría no ponérmelo, la verdad. Pero me lo voy a tener que poner. El de energía lo voy a quitar, pero el de apuntar... Me veo casi en la obligación. Además, así pruebo también algo que me habéis dicho. Mierda. Mierda. ¡Ah! ¡Qué lástima! Estoy intentando... Bueno, un comentario. John Nieve me dijo... Sí, sí, sí. John Nieve, como lo escucháis. Me dijo que apuntara antes. O sea, cuando ya voy corriendo, que apunte directamente. Lo probé y no pillé el truquillo. Pero ahora... Ahí está, más o menos lo he pillado. No te vayas para el otro lado, amigo. Madre mía, chaval. Contrapié es como que no... Ahí en el juego. Eso ya lo hace. Y por desgracia no debería haber hecho un contrapié. La verdad. Pero bueno. Cuarenta, tronco. Cuarenta. Ni de coña. Buenísima. Pues como nada, el juego, como estoy jugando yo, lo tiene totalmente perdido. Voy a quitar las cinemáticas ahora mismo. No me interesa. A cuando esté un poquito más contento, si acaso. Vale. ¿No? ¡Joder! Toma paralelo, ¿eh? Toma ya la línea, vámonos. Bueno. Cerquita, cerquita. Vas a tener que jugar bien con el saque, ¿eh? Me veo yo. Ahí debería subir, pero es que sabía que me iba a hacer un paralelo. Así que, si subía, me reventaba. ¡Epa! Bueno. Cago en panini, tío. Me cago en panini. Que no quiero perder, ¿eh? Ha entrado, ha entrado, ha entrado, ha entrado, ¿no? No ha entrado. No ha entrado, ¿no? Es que no he visto dónde se ha quedado. Ha entrado, ha entrado. Ha sido buenísima. Pues lo que había planeado, gente. Qué mal. Tengo que pillar el timing. No, muévete. Madre mía, chaval. Igual, esas. Igual subo un poquito más a la red o algo, ¿eh? Ya está. Es que me entran todas. Ay, qué mal, qué mal lo he hecho. Qué mal lo he hecho. Le he dado una vez solamente al botón. ¿Qué has hecho ahí, tío? Me ha confundido. Es que entran. Es que entran. Es muy exagerado. Así que aprovechemos eso. Aprovechemos eso. ¿Qué ha dicho? ¿Qué cojones? Alguien me cuenta qué ha pasado. Porque yo no. Yo. Yo no he pedido ojo de halcón. Del potro ha pedido ojo de halcón cuando esa bola ha entrado. Y la ha pedido. Ostras, muy bueno, ¿no? No, hombre, no. Ojo de halcón. Ojo de halcón. ¿Te imaginas? Ojo de halcón. Ojo, 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 ojo. El contrapiel. La vida se lo voy a hacer. No, hombre, no. Qué mal. Alcón. Guau, chaval. Cómo, cómo me lo olía. Bueno, esto ya está más emocionante. En serio, tío. En serio, tío. En fin. Falle mío. He soltado muy pronto. Y en este juego no hay que soltar tan pronto. Vete para atrás, vete para atrás. Nada. No te vas para atrás. Ahí Nadal hace un gran Willy, chaval. Y lo flipan. Lo único que falta ya es un gran Willy con dejada. Que es... Vamos. Ya le tienes que dar un veaíta ahí flojito. Porque es para hacer eso. No he visto ningún gran Willy dejada, ¿eh? ¿Te imaginas? Cómo molaría, tío. Pero sería casi imposible. Muy complicado. Ay. Claro, tío. Qué mal lo he hecho ahí. Joder, qué mal cojones. Bueno, Nadal se pone 3 metros detrás de la línea. Pero bueno. Me estaba haciendo correr a del potro, ¿eh? Bien, hombre, bien. Por fin. Sí, sí. Uh, ha costado. Ha costado. Quería que llegaba y todo. Pero vamos a ponernos más detrás. La táctica de Rafa. De puta madre. Ha servido, ¿no? Venga, otra vez. Más atrás. Lo malo es que lo... Cojones. Y yo... Qué lástima, cojones. Qué lástima ese paralelo, tronco. Qué lástima, tío. Bueno, el primer set igual Nadal lo pierde. Llámame loco. Bueno. Intento dejar a fallido. Me gusta. Venga, venga, venga. No me he fijado, pero espero que haya fallado algo. Ah, bueno. Sí, me he ido por montón. Madre mía, estoy ciego. Bien. Ay, pues eso es lo que voy a tener que hacer, ¿eh? A los feders. Saque y volea, tú. Más ataque imposible. A los garbine también un poquito, ¿no? No, no, pero que me estoy yendo para atrás. Joder. O sea, pero ¿de cuándo se queda mirando la pelotita? Bueno, Nadal sí. Hay muchas veces que se queda... ¿Qué? ¿Cómo que fall? Yo la he visto dentro. No puedo hacer ojo del con. Pero yo la he visto dentro. En serio. Voy a decir una cosa positiva del Tennis World Tour. Aunque he dicho unas cuantas realmente. Y es... Ya sé que no es este juego. Me da igual. Estoy ahí con el listado, tío. Pero uff. Y es que la máquina, o sea, la IA, se aprende como tus jugadas. En lo poco que he jugado yo, si lo pones en dificultad, no sigue un patrón establecido. Como que... Aprende también de ti. Algo así raro. Sube. Ya es que lo he hecho muy mal. Ventajita. Ah. Vamos a mirarlo. Yo creo que ha sido fuera de sobra, pero bueno. Ya me podía ver aquí. Nadal ha quedado un desafío. Uff. Y eso, eso me lo ha hecho antes. Y es una rayada, tío. No, pero dale. ¿Por qué no ha boleado? En fin, estaría demasiado arriba. No sé. Algo habrá hecho. Pero ese... O sea, pillar ese... Esa dejada... Que ha sido muy justita. Dentro de lo que cabe. Y pillarla del revés. Me parece totalmente... Ida de olla, ¿no? No sé vosotros qué opinaréis. Corre. Jolines. No me da tiempo a apuntar. Acá... Ah, tío. ¿En serio, niña? Bueno, pues... Esto está jodidillo. Tendremos que ganar dos sets. Dos. No. Dos no. Tres, ¿no? Voy a jugar más plano ahora, ¿eh? Es que el problema es que no se puede jugar cruzado en este juego prácticamente, ¿no? Al menos no como juego yo. O tengo que cambiar algo. O no puedo jugar ni de coña cruzado. Corre. Bueno, menos mal que ha sido fuera. Porque parece que Nadal no llegaba. Vamos a meternos más en el ataque, gente. De puta madre. Mientras más cerca, más complicado lo tienes para arrestar. Pero también un golpe ganador es más posible, supuestamente. No, es que contra... No, es que contra... Vale, se puede apuntar bien a los laterales. Lo que pasa es que cada vez que... Ah, o sea, cada vez que dejo que el muñeco vaya solo al por la pelota... Me entra mucho, mucho yuyu. Porque se queda algunas veces como medio parado. Ahí, pega como un pequeño tironcillo. Que me asusta bastante. Vamos a subir. Corre, 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 corre. Es que lo sabía, tío. Si me iba fuera. No quiero apuntar tanto a los laterales. No quiero. Pero es que no puedo hacer otra cosa. Es así, así fuera. Joder. No puedo perder ya con el saque, tío. Madre mía del potro. Se ha pasado un Jokovic, ¿no? Echarle la culpa al público ahora. Lo ves que hay. Se la tiro cruzada y me la pilla mejor. Bien, 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 bien. Madre mía. Uf. Ojito. Vale, 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 vale. Me conformo. Me conformo, sí, señor. Menos mal que ha entrado. Un ace, hombre, un ace. Vale. Oh, vete para el otro lado. Uf, menos mal. Bueno, 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 bueno. La remontada is real. Mi primer juego que gano, por cierto. Esto en máxima dificultad igual. Eh, corre. Gracias. Corre, 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 corre. No, tío, no. Me he quedado mirando el puntero de apuntar, colega. Que quería apuntar a la izquierda, tío. Pero no se... No lo he hecho bien. Joder, claro, tío. Es que me quedo mirando el maldito puntero porque no se me mueve. Ay, qué coraje. No lo hago bien. No lo hago bien. Vámonos. Voy a dejar en seis. No, no, no. Que lo gafo. Que lo gafo. Es que, claro, tío. Es que estoy esperando... Ah, me cago en panini. Otra vez el mismo fallo. El mismo fallo. Eh, a un 15-40. Estoy jodidillo. Vamos. Vámonos. Línea. ¿No indica el juez donde... ¿Dentro? Sí, diste. Quería que le va... A indicar. No ha indicado nada. Bueno, ha hecho... Ha hecho un gesto extraño el del sombrerito. Pero no ha indicado nada. ¿Qué, qué, 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 qué? No me jorobes, tío. Coño, con los aplausos de mierda, tío. Coño, me desconcentra. Me ha desconcentrado completamente. Que igual estaba perdido el punto. Pues casi seguro, ¿vale? Pues casi seguro. Pero si no hubiese aplaudido... Pues no tendría excusa. Venga, va, 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 va. Vale, ahí le he dado muy mal. Pero bueno, ha servido, ha servido. Venga, va. El karma, el karma. Bueno, ¿qué cojones? Eh, dale, dale. No, que la echas fuera y todo. Es que me... No sé qué ha pasado ahí. Ninguno de los dos hemos funcionado. No. No corres ni de coña. Pero bueno, ha sido fuera. Nadal ya no toma plátanos. Estoy triste. ¿Desde cuánto tiempo hace? Porque yo no lo le veo ya nunca tomar plátano. En cambio, otros jugadores ya sí que toman, ¿no? Como que lo puso la moda a él. No, no tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea. Pero bueno. Bueno, ¿creeis que se va a cumplir esto? 6-0. Vale. 6-0 es igual. No, pero esto... El 6-0 significa que Nadal va a jugar mal. Al principio va a dominar como pasó con... Con el peque. No me jodas, tío. Los aplausos. Como lo que pasa. Es que el público es adivino y sabe ya cómo va a ser el resultado. Y por eso aplauden antes de tiempo. Venga ya, tío. Deja de correr. Eso, contra el peque. El primer set no lo jugó muy bien. Debería haberle cambiado a dejadas, tío. Que a Nadal se le dan bastante bien. Es más, creo que hizo alguna. Si no me equivoco. Pero si quieres correr... Me pone nervoso. Vámonos. Y ya está, chaval. Sí, sí. Flipa, amigo. Flipa. Pesado con los aplausos, ¿eh? Nada. Ahí lo ven, no me ha ido el muñeco. Ahí no me ha ido el muñeco. Por lo que el apuntar al final, pues... Por eso luego dudo. Buenísima, Pablo. Buenísima. Crack. Soy un crack. Realmente soy unas croquetas, pero bueno. Hombre, una vez que no ha aplaudido el público. Joder. Buenísima. Ya punto ganador ahí. Cruzado. Estupendo. Tomáis. Cago en panini. Bien. Dos, dos, ¿eh? Esto está igualadillo. ¿Queréis más vídeos de este estilo? Sí, ¿no? ¿Queréis que los comente? ¿No? ¿Sí? ¿Me ha dicho que ha sido fuera? ¿Vámonos? Me gusta mucho lo de darle el ángulo. Ahí he utilizado algún consejillo de los suscriptores. Que me ayudan a mejorar. Y a darme cuenta de algunas cosillas. Subimos. ¿No? Me salgas. Eso. A lo loco. Forti. Perfecto. No tenemos que perder ni un sake. Ni uno. Tenemos que ganar todos los sake, gente. Todos. Bueno, aprovecho para beber un poquito. Menos mal. ¿Qué? Por cierto, ¿habéis visto el trailer del Mario Tennis World? Ace, perdón. War, iba a decir. El Mario Tennis Ace. La leche, ¿no? En el que sale de Nadal. La leche. Bueno, si me seguís en Twitter... Me ponéis nervioso público. Si me seguís en Twitter... Me cago en el público. Si me seguís en Twitter, pues lo habríais visto seguramente. Si no lo habéis visto, claro. Y eso, y eso. Bueno, vaya pelotazo, amigo. No me gustan nada los mates que hacen. Nada. Muy feos. Me recuerdan un poquito al Virtua Tennis, pero peor. Otra vez. Venga, vámonos. Estupendo. Muy bien, Nadal. Sigue así. Está diciendo... ¿Debería probar otra cosa que hacer un globo? ¿O darle mal? Pues sí, igual debería. Igual debería hacer... Menos mal que alguien la ha cantado. Menos mal. Ah, ahí no lo he hecho muy bien. Ah, tío, lo he sabido. Pero es que corre tela la bola, ¿eh? Hombre, la ha dado muy limpia también, así que es normal. Placa. Toma, en todas las partes al recogepelota. Menos mal que es un muñeco y es invisible. Y realmente ni está. ¡Toma, Ace! A comer, Ace. ¡Uh! ¿Me entró? Me entró, te entró. Toma, Ace. A comer. A comer. Toma, Ace. A comer. A comer. A comer. El de esto. Y me cago en todo, pero me da igual. Cuidadito. ¡Ah! Se me fue esa un montón, tío. ¡Qué lástima! Todo por el saque, colega. ¡Buenísima! ¿No ves? Esta ya la he hecho yo mal. Antes también la he hecho mal, lógicamente. ¡Corre! 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 ¡Me cago en todo! Es que no sé ni dónde apunto, tío. Porque le estoy dando para atrás. Es que... ¡Dios! ¿No me puedo ir más hacia la derecha, amigo? No. ¡Joder, colega! Tío, de un 40 nada. Venga, a comer. Ace. Otra vez. No intenta engañar. ¡Joder! ¡Vámonos! Y hasta se ve que era punto ganador. ¡Uf! Hemos pasado mal, ¿eh? Al principio. Ace, ace, ace. Falta. Pero... ¡Uf! Pero... ¡Uf! Los ojos están conseguidos, ¿no? Tiene una mirada del potro también. Este es el juego que hay que romper, gente. ¡Muy bien! Pues imposible romperle. Estoy clara. Yo me he movido bien a la derecha y tal, pero... Era un saque demasiado bueno, imagino. Si no lo he... ¡Pero venga ya, tío! Adivino todo y... Ahora se está vengando el nota con lo de los seis, ¿eh? Venga, ahora sí que no lo adivinan. Ahí... Ahora es cuando haces una falta, amigo. Y me imitas. ¿Lo ves? Me está imitando el cabroncete. Se está poniendo chulo, ¿eh? Ahora hay que darle con la raqueta en la boca, quizás. Qué agresividad, ¿no? Vale, es que parece que no corre, tío. ¡Eh! El banana chulo terminó salida. Vale. Pues lo que decía, que había que ganar este juego, ¿no? Mira, va a cagar. ¡Uf! Se está en la gala. Toma, Jeroma. Lo siento mucho, ¿eh? Lo siento mucho. A ver, aquí me pongo chulito, pero... Luego no me río nada. El truco, ¿no? El truco. El truco, dadme un truco. Qué suerte. Está muy alejado. ¿Qué ha hecho, qué ha hecho, qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué cojones ha hecho? Toma, Jeroma. ¿Qué cojones ha hecho, tío? Tengo que ver la repetición. Pero antes, bebé. ¿Qué he hecho, tío? Que le ha dado... Ese es mi golpe. Bueno, eso lo ha hecho Federer. Nadal no he visto nunca que haga ese golpe. A ver, es que no estoy seguro de ver lo que he visto. Madre mía, qué pedazo de golpe. Lo mejor en todo el partido, ¿no? Y además, cuántas redes han... O sea, han sido tres redes que han entrado, ¿no, gente? O sea, loquísimo. Repetición. Aquí ha sido. Entró. Ok. Siguiente. Dentro. Placa. Lo ve, lo ve. Aquí, ¿qué cojones has hecho, Nadal? Esto lo hago yo, pero... Ah, pero así como entre las piernas... ¿Qué cojones? A ver, ha sido muy raro. Eso en la vida se hace. ¿Esto por qué está invertido, tío? ¿Por qué esto está invertido? Bueno, da igual. Me adapto y punto. ¿Cojones? Esto no lo he visto yo en la vida, ¿eh? Así, así. El movimiento idéntico, no. Lo he visto en estático. Y poner la raqueta entre las piernas. Se lo he visto, creo que a Federer, quizás. No estoy seguro. Pero... Joder. Mira cómo sonríe el... El amigo. Que tiene una mirada siempre muy seductora. Míralo. Oh, yeah. A ver, ¿puedo quitar cómo? A ocultar. Ahí está, madre mía. Miniatura. ¿Qué os parece como miniatura? ¿Qué os parece? ¿Cómo bajo yo esto? Así. ¿Eh? ¿Qué os parece? El nadal del demonio. Como miniatura yo lo veo. Sí, yo lo veo bastante, ¿eh? Oh, yeah. Vale, ya se acabó el rollo. Y luego la red, ¿eh? Que es que vaya... Pero que... Os prometo que no he hecho eso, ¿eh? Eso yo no lo he hecho. Es más, le he dado a la derecha. Es que se vuelve loco, tío. Cuando vuelve de las repeticiones o de cualquier cosa. A ver, no me jorobes, ¿eh? No, que llega. Me cago en... Me cago en panini, tío. No, no, no. No me enseñe la repetición que me pongo blanco. ¿Cómo? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos! ¡Vamos! Plano. ¡Me cago en el plano! Golpe plano, digo, para meterle un poquito más de fuerza y que no llegue, que no sé qué. Pero claro, si luego le doy yo mal, pues pasa lo que pasa. De un 40 a 0, remontamos. Buenísimo. Se flipa aquí del potro. Vacila un poquito. Diciendo, hey, un poquito aplausos para mí, ¿no? Lo demanda, ¿no? La verdad es que con razón. Venga, 1-6. Me cago en... En la del sombrero de ahí de al fondo. Oh, oh. Venga, metela ahí, ya está. Me cago, ¿eh? Vámonos. Uf, qué mal esa. Ahí ha cambiado, ¿eh? Ahí ha cambiado. No, tío. Es que me cago en el paralelo. Esto ahí, ¿qué hago? Darle más ángulo, ¿no? Cruzado, pero con mucho más ángulo. ¿O qué? Ojito que me gana el pringao este. El pringao con todo respeto, ¿vale? Es que estoy jugando y me pongo así. ¿Vale? Para cualquier fan. Ya, claro. Es que ahí se la pongo a huevo. Yo estoy todo saludando a los recogepelotas. Y, claro, pasa lo que pasa. Y me pongo nervoso. Y como no meta ahora un ace, pues me acribilla seguro. Venga, 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 venga. Pero, tío, deja de correr ya, colega. Vamos, joder. Y nos quedan tres puntos más. Estupendo. A la carga. Oh, ¿qué has hecho ahí? ¿Qué ha hecho ahí, Nadal? ¿Qué has hecho ahí, Nadal? E enséñamelo. Otra vez en las piernas, ¿no? No lo hemos visto. Bueno. Punto ganador. Voy a... Aquí voy a perder el primer saque porque he hecho esto. Así que es el fallito que tiene este juego. Y genial. Repetición. Era el saque. Lo que yo he hecho más para delante. Ahí está. Jolín con el de esto, que no me aclaro. Mira, 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 mira. A mí me gusta mucho. A ver, vamos a pararlo. Ahí está. Y vamos... Es que la cara, tío. Fijaos la carita. A ver si puedo... Ahí está. No quiero pillar la bola, por favor. Fijaos la cara. Es que es un cuadro, tú. Es... Vamos. Lo siento por estar aquí mucho tiempo, ¿eh? Siempre podéis adelantar los vídeos. Míralo. Toma ya. Captura y punto. Vale. Bien. He podido sacar bien. Menos mal. Bueno, bien. Revienta ahí, joder. Vámonos. No me he fijado. Pero... Creo que la liaban con ese paralelo que estaba intentando hacer. Bien. Un poquito de suerte. Señor. Aquí es importantísimo el... El romper. Y si no rompemos y vamos a tiebreak, es importantísimo el sacar primero. Porque tendremos la ventaja siempre y cuando ganemos todos los servicios. Bueno, la ventaja. La ventaja, entre comillas. Siempre y cuando derrumpamos al menos un... Un punto, ¿no? Porque si no, ¿no? Si no, siempre vamos a tener la superioridad de un punto, pero... Tendremos que romperle. El cráneo. ¿Qué? ¿Qué? Vale. Fuera. Estupendo. Ahí le da a tu raro. Corre, corre, corre. Me cago en Nadal, tío. Corre, eh. Que estén en Nadal. Dejad de aplaudir. Porfa. Please. Vámonos. Vámonos. Sí, señor. Se ha quedado ahí parado. He dicho, no llego. Me hace mucha gracia como se mueve, como da los pasitos estos. A ver, me cago en todo lo cable, tío. ¿Por qué le das así de mal? Tienen que corregir lo del audio del público. Ya fuera de tontería. Porque es que me cago en todo. Otra vez, vámonos. Ya está. Así está tirado, hombre. Lo dice quien perdió 0-6. Y va a 6-5. Vamos. No. No. Me cago en la... Y yo estoy dándole bien a los controles porque igual estoy yo mal de la cabeza. ¿Dónde están aquí los controles? Ah, no. Espérate que aquí no están los controles. No me jodas que no están los controles aquí. Ajusta, ajusta, ajusta. Sí, le he dado ajustes. No están aquí los controles. Vale. Espero que con R1 sea lo de correr. Porque igual me estoy equivocando y no... No lo sé. Como en el... Tennis World Tour. Es... Lo de... ¡Que corras! Menos mal que no he corrido. Por si acaso. Dios. He tenido suerte ahí, ¿eh? Menos mal, tío. Menos mal. Porque ya veía que me la can... Que no le daba. ¡No! ¿Lo ves? No le ha dado, tío. No le ha dado. Por eso... Y esto va por Johnnieve. Por eso muchas veces sigo apuntando así a la derecha. Para que me corra a la derecha. Y luego... Me pasa lo que me pasa. Me cago en todo. Era un punto importantísimo, tío. ¡Joder! No verás. Vale, bien. Fuera. Mira, aquí viene la pronuncia del potro. ¿Qué? Vale, ok, ok. No me he movido bien. Lo acepto. Un ace me ha hecho. Campeón. Corre. Corre para el otro lado. No le ha dado muy bien. El amigo. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Bien. Bien. Si no perdemos los saques, hemos ganado. Sí. Sí. Del potro. Claro que a ver... ¿Qué? Vale, le he dado creo que muy pronto. Sí. A ver quién no pierde los saques aquí con el amigo. Cuando me rompe uno sí. No me lo creo. Y otro también. Sí. Debería haber subido, tío. Pero me entra en miedo. Tenemos que romper. Que no me aplaudas. Joder. Pero ¿por qué no he ido ahora? Y yo... Esto no ha sido culpa mía, ¿eh? Lo digo en serio. Joder. Para toda la gente que dice... No, es que deja de echar la culpa al juego. No. Eso ha sido culpa del juego. A mí no me está fe. Y no me refiero a los aplausos. Joder. ¡Ah, tío! Es que es una puta mierda el apuntado. Por Dios. No. ¿Lo ves? Es que no se puede apuntar bien. De milagro. Le doy. Es que siempre va a la línea el apuntar. Vámonos. Ya está. A cagar, a cagar, a cagar. Vámonos. Cuatro, cinco. Le rompemos. Va, 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 va. Tensión, tensión, tensión. ¡Y yo, tío! ¡Madre cojones! Me enfado, me enfado. Porque he acertado a donde iba y ni siquiera se me ha movido. Que no le dé, vale. Pero, tío. Al menos. No. Es que... Venga. Vamos. Pero, tío, lo ves si es que no lo ha dado. Joder. ¿Qué es ahora más? Tu puta madre. El potro. ¿Cómo? Lo retiro. Ah, no. Espérate. Que era el mejor de tres. Soy imbécil. Estupendo. Tengo un mal perder. No, hombre. Tampoco. Tampoco. En videojuegos igual un poquito. Sí. Pero, en pádel, por ejemplo. En tenis. Pues, si juego bien y el otro juega bien. De puta madre. Termino encantado. Pero, sí que me enfado mucho conmigo mismo. Si hago gilipolleces. Como lo que he hecho aquí. Que, ya te digo que se me ha jodido el tiebreak. Bueno, pues... No voy a repetir el partido. Ha sido lo que ha sido. Victoria para... Eh... Nuestro amigo del potro. Puto amo. Merecer se lo merecería. Eh... Si ganara en el Rangarros. Espero que no gane. Lo siento para... Eh... Todos los latinoamericanos. Que supongo que le apoyarán también. Y... Bueno. Mmm... Dejad vuestra opinión de... Cómo mejorar yo en el juego. ¿Vale? Porque, a ver. Creo que un poquito mejor de lo que me habéis estado viendo. Creo que mejor. He pillado como el apunt... Cómo dirigir la bola bastante mejor. El problema es que... No me da la confianza del juego para realmente ir a la izquierda. Soltar el botón de ir a la izquierda. Porque ya va solo. Y apuntar a la derecha. No sé si me explico bien o no. Pero bueno. Algunos me entenderán. Y bueno. Dejad en los comentarios lo más importante. Sobre todo. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? De la semifinal. De... Que el otro día dije la final. O lo pensé. Yo qué sé. No... Sabía que no era la final. Lógicamente. Pero no sé. No dije. El partido anterior dije la semifinal. Me parece. No sé por qué. Pero bueno. Cosas que pasan. Eso. Dejadme en los comentarios. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis sobre lo que viene siendo el partido del domingo de Nadal? Si es el domingo, ¿no? Creo que es el domingo por la tarde. De Nadal contra Belpotro. Me gustaría saber qué pensáis. ¿Quién ganará? ¿Qué juegos jugarán? Obviamente juegan al mejor de cinco. Y... Y bueno. No sé. Decidme cuántos... ¿Quién gana? ¿Y cuántos gana? ¿Cuántos juegos gana? En plan. Pues mira. Gana... 3-2. En plan. Ha ganado tres juegos. Y el otro ha ganado dos. ¿No? Por ejemplo. Yo qué sé. Como ha salido aquí el resultado. Es... El resultado es el siguiente. ¿Vale? El resultado que yo veo. Es el siguiente. Y es... Dos... Juegos... Dos sets. Perdón. Los gana del potro. El otro set que le queda... ¡Ah! ¿Quién lo ganará? ¿Lo ganará el potro? No lo sé. Igual lo gana Nadal. Y el siguiente también lo gana Nadal. Y el siguiente también. Así que podremos ver. O una remontada épica. O a lo mejor el 2-0. Yo me quedo... Mira. Yo me quedo con que... En este partido me quedo... ¿Vale? Para no poner la mano en el fuego mucho. Demasiado. Me quedo con que del potro gana 2 sets. ¿Vale? Esto es lo que ha significado. No significa los dos primeros sets. Ni el primero y el último. No, no, no. Significa 2 sets. Mínimo. ¿Vale? Mínimo. Mínimo. Veremos si eso se cumple o no. En fin. Lo dicho. Déjame en los comentarios qué opináis vosotros. El juego por cierto lo creo que se ha podido apreciar unas cuantas cosas y fallitos que por cierto hay algunos fallos y algunas cosas que son muy chulas como la de Nadal entre las piernas que me han gustado y no las puse en la crítica. Al igual que hay alguna que me he fijado, que no he comentado para no quejarme y demás, que no me ha gustado nada y que creo que no he puesto en la crítica. Si no sabéis qué crítica me refiero es la crítica del AO Tennis. Ponerla en YouTube. AO Tennis. Crítica. Y os aparecerá en mi vídeo o en el buscador de mi canal. En fin. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por todos los comentarios. En serio, como ya sabéis, es característico de mi canal que los lea a todos siempre y cuando me aparezca en la feed de YouTube. Y muchos que no me aparecen aún así los leo porque tengo la manía de pasarme por otros vídeos antiguos y tal para leerlos por si, como suele ocurrir, YouTube no me los ha notificado. Así que nada, lo dicho. Muchas gracias. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.